¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo salió? Yo, papá. Entonces vos, gatillando. Pero si siempre pago yo. En otro lado, acá pago yo. Así que saca la dita y paga. Vamos. Ahí está, deja. Es para usted. Vamos, Caconi. Vamos, Caconi. ¿Cómo podés estar tan seguro? Y porque la caldera está bien, Arturo. Sí, además se reventaron solamente los vestuarios. Claro, es como si hubieran puesto una bomba. Coqui, por favor. No, tiene razón. Esto es un atentado. Ah, tranquilo, Prezi. Que Finita no está lastimada. Viste que bueno que ese rata fue a buscarte un veterinario. Ay, gamusa, basta. No estoy para el chiste. Cerrá el pico, querés. Gustavo me contó lo que pasó. Pero no escuchaste en la veterinaria. Si se sintió en todo el barrio. Sí, Laura, pero no pensé que fuera acá. Pero fue acá. Sí, lo peor es que fue hecho a propósito. Que nos hagan un atentado a nosotros. Es de loco. Sí, será de loco, pero hay olor a pólvora. No, ese, Laura, que dejáte de jorobar. No, yo me dejo de jorobar, pero hay olor a pólvora. A mí no me entra en la cabeza. Y eso que la tiene bien grande. Dejo en mi calle, ¿no? ¿Quién pudo hacer una barbaridad así? No sé, no tengo idea, no tengo idea, no sé. Yo quería saber quién fue. ¿Usted está seguro? Completamente, señor. Yo escuché la explosión. Aparte los vi reírse con unas ganas, como locos. Como si estuvieran disfrutando algo. A lo mejor se reían de los nervios. No me hable de nervios, señora, porque en un momento brindaron. Festejando algo, seguramente. Pero, perdón, ¿cómo eran esos hombres? Claro, a lo mejor los conocemos. Bueno, uno era petizo, morocho, de rulitos, de unos treinta y pico de años, más o menos. El otro era un flaco, narigón, alto, con una cara de tarado realmente. Aparte se reía con esa risa de idiota. Sí, sí, sí. No hay duda. Fue. ¡Irina, Irina! Perdón, ¿conocen a ese hombre? No, eso no es un hombre. Eso es una basura. ¿Tengo una vena? Uy, yo tengo un montón, mire. No, lo que tu madre quiere decir es que tiene bronca, como todos. Qué ganas de hinchar este Alfonso, ¿eh? Eso no es hinchar, eso es maldad. Es un caca de perro ese. Sí. Sí, si nos hace esto ahora, que estamos peleando la clasificación, no me quiero imaginar lo que es capaz de hacer si llegamos a la final contra los Power. Esperemos que parece entonces este tipo esté preso. Uy, ¿por qué no nos dejamos de hablar del salame ese? ¿Quién nos va a quedar mal a Milanes? Sí, te harás razón. Pa, ¿se podrán arreglar los victorios para el partido? No, no, no creo. ¿No? La verdad que no sé qué va a pasar con el partido contra los Carpinchos, ¿eh? Uy, vamos a tener que jugar en otra con... No, 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 no. Eso lo decide la federación. Tengo una idea. ¿Sonamos? Callate, ¿no? Y si jugamos en la bombonera, si quieren hablo con Macri. ¿De qué decir? ¿Se imaginan lo de Cebollitas jugando en la bombonera? Mmm, buenísimo. Y todas las dos se van a gritar. Vamos, vamos. Guachi, buenísimo. Seguro que al pozo no lo van a dejar entrar hoy. Si es un gallina el tipo de ellos. No digas más cosas, si no nos van a dejar jugar. Ah, si es por vos lo tengo todo arreglado. ¿Qué arreglaste? A ver, decime. Voy a pedir que refuerce la tribuna y listo. Abusan, por favor, ¿eh? ¿Qué te pasa, nene? Que en vez de para avalanchas, voy a pedir que pongan para chanchas. ¡No, chicos! ¡Chicos, por favor! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No se me lo dijo! ¡Chicos! ¿Qué te pasa? Irina, chiquita. Fue mi papá, María. Seguro que fue mi papá. ¿Fue qué? No sé de qué me estás hablando, mi amor. ¿Cómo que no sabes? De las explosiones en el club. Seguro que fue él. No, no, chiquita. No, no. Tampoco no es cuestión de estar desconfiando siempre de tu papá, no. Además, no se debe acusar a nadie si no se tienen pruebas. ¿Sí? Tranquilízate. No. No tenés que ponerte así. Tranquilízate. ¿Sí? ¿Qué haces, nene? ¿Qué haces, irinita? ¿A dónde vas? ¿A dónde pasa algo?